...partidos. Romero, le cayeron dos y ya le robaron la pelota. Ahora, medio campo, aguantando ese balón y retrocediendo. Vendrá a conectar Lucas Romero. Está el silbatazo. Romero que le pega largo ese balón. Nosotito con Guevara, que la va llevando hacia el costado. A ver si él a la vez se encuentra. En el forcejeo, a correr, buscando que también vayan regresando. Marcación de Bruguay y compañía. La mandaron con Luca, que hace el movimiento y ya se pone de frente. Luca en cortito en eco. El balón rechazado, hace el esfuerzo Fabricio. Llega Fabricio, que bien la jugó Fabricio, salió del primero. Alcañez, que se va a mantener en la zona de ataque. La gana el Alavés. Aquí Luca, ese balón todavía la van a ir a buscar. Así que bueno, Guridi en lugar de Blanco cambian al medio campo del que les ha ido. El control no es el mejor. Termina llegando. El Alavés le va a pegar. Luca le pegó. Romero. Bueno, pues ya vieron dónde terminó. Ya vieron dónde terminó. Llegando. Ese balón todavía le empujó por la espalda. Y el árbitro que dice que hay infracción sobre. Otra vez la pelota para él, el conjunto derecha en cortito. Otra vez con un mal saque, para mi gusto. Que ahí realizaban. Ocede. ¿Quién le pega? A puerta. Nadie la terminan llevando hacia el costado donde aparece Luca Romero. Que sigue, mete diagonal retrasada. A ver quién le va a pegar. El balón rebotado. Luca Romero lo termina recuperando. Luca por dónde. Se quiere dar la vuelta. Por izquierda, por derecha. Le cayó. A la vez con una de las últimas. La va a ir llevando por sector de la derecha. A ver si la cuelga en el área. A aguantar. Aquí hemos llegado el final del partido. A ver si la cuelga en el área. La cuelga en el área. ¡Gracias!